¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? Tú en lo blanca y galana, tú en deshacerme ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? Tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve Tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme Yo en deshacerme Yo en deshacerme A los árboles altos los mueve el viento Y a los enamorados el pensamiento A los árboles altos Los mueve el viento Los mueve el viento Los mueve el viento Y a los enamorados A los enamorados el pensamiento El pensamiento El pensamiento